El favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos 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 van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Los troyanos van rumbo a la victoria 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 Los troyanos van rumbo a la victoria